Y si pasamos al verde, con el once que nos ha comentado Nacho, podemos seguir la línea continuista del míster de Pellegrini, ese 1-4-2-3-1, con un Claudio Bravo que, como ya sabemos, tanto en corto como en largo, tiene una magnífica colocación del esférico a los pies de los compañeros, una defensa con dos centrales que hoy se enfrentarán seguramente a un solo delantero centro, y después la amplitud por los laterales. En salida de balón, tanto Emerson como Alex Moreno nos van a dar esa profundidad que siempre es necesaria para enfrentarse, además, hoy a un rival que con tres centrales va a tener en los costados, a la hora de bascular, mucha fortaleza. Pero, ¿por qué es tan importante Emerson? Es lo que nos estamos preguntando y lo que seguramente ustedes están pensando ahora mismo. Porque con Emerson tenemos al mismo tiempo un futbolista que es carrilero y es extremo, es un futbolista que tiene muchísima asistencia, que llega con profundidad, que tiene un índice de acierto de centros muy alto, y si encima va a tener de compañero en banda a Joaquín Sánchez, pues estarán conmigo en que ese dos contra uno a cualquier lateral o carrilero rival, pues siempre es preocupante para el míster rival. Y hoy Emerson, además, con una posibilidad táctica, que es que Joaquín se meta hacia adentro. Si tenemos a Emerson en un costado, Christian Tello dando amplitud, como ya viene realizando, y estamos destacando todas las semanas este binomio, esta pareja de Alex Moreno y Christian Tello, los dos jugadores profundos, versátiles, y sobre todo Tello, muy finalizador, vamos a tener por dentro, pues, esa movilidad constante por detrás de Toni Sanabria. Y una movilidad que tal vez esté sustentada por detrás con un solo futbolista. Seguramente veamos a Guido Rodríguez en esa labor de contención, de derecha-izquierda, de bascular, para que Canales pueda dar un pasito hacia adelante. Y en esta manera de jugar, en este intercambio, este caos organizado que hace Pellegrini por detrás del puntal, tenemos la amplitud de Tello por un lado, la de Emerson por otro, y una pareja de tres medias puntas por detrás de Toni Sanabria. En definitiva, por eso, creo que el míster siempre insiste en que la responsabilidad del gol recae en todo el colectivo, y hoy vamos a tener a esa pareja de tres medias puntas por detrás del delantero centro. Hemos destacado muy brevemente dos rectángulos verdes en los costados. El Elche tiene acumulación de efectivo con esa defensa de tres y dos carrileros por estos lados, casi un 40% contra el Valencia en banda izquierda. Se antoja, como siempre decimos, fundamental esa ayuda defensiva. Hoy no solo de Guido Rodríguez, hoy no solo de Joaquín Sánchez, hoy incluso va a tener que ayudar en labores defensivas tanto Fekir como Canales en los costados, porque enfrente hay un equipo muy sólido, pero que cuando sube, sube con mucho criterio, Isidro. Me quedo con ese caos organizado, ese caos, entre comillas, organizado ahí en tres cuartos del terreno. Muy ofensivo de Pellegrini, hay dos cambios tan solo con respecto al once de...